Una de las mujeres más sensuales y hermosas del medio del espectáculo es Bebesita, quien desde su aparición en el mundo de la farándula conquistó el corazón de millones de usuarios, y ahora con el final del programa enamorándonos de la cadena televisión azteca, está lista para nuevos proyectos en su trayectoria. Fue el pasado 27 de marzo cuando Enamorándonos llegó a su fin, luego de que la empresa emitiera un comunicado en el que dio a conocer su salida del aire, luego de estar más de tres años sin interrupciones. Es importante destacar, que no se trata de un final definitivo, ya que solo será una pausa del show de televisión azteca, aunque hasta ahora no se conoce cuándo será la fecha exacta de retorno. Debido a lo anterior, Bebesita decidió contar un poco sobre la situación que vive ahora que el programa que la vio nacer descansara un poco. Durante una entrevista con Gerardo Escareño la Bebesita decidió abrir su corazón, para contarle a todo su público que se viene ahora para la famosa. Yo estreno una canción y aparte, estamos haciendo nuestro reality de Danosky, de Oscar y yo, entonces vamos a hablar ahí de todos los amorosos, vamos a aprovechar como eso, para hacer nuestro reality casi casi de enamorándonos. Hace poco Bebesita se colocó en el foco de atención de los usuarios al compartir una imagen, en la que aparece completamente desnuda, lo que dejó muy poco a la imaginación para todos sus seguidores. Como era de esperarse, la postal rápidamente alcanzó más de 88.000 likes hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que halagan la belleza y sensualidad de Bebesita. Sin duda, Bebesita sabe cómo mantener felices a todos sus seguidores con contenido lleno de mucha sensualidad. ¡Gracias!